Ya llegó la primavera Llegó la primavera Esto es Noticias de Pilar en un minuto Panadería del Pilar, las cosas más ricas en un solo lugar Panadería del Pilar de Carlos Moya San Martín, Esquina Independencia, Pilar Más obras públicas La Municipalidad del Pilar demostró las obras de asfalto que se realizaron en el barrio Pinazo, en la localidad de Delviso Transporte Las salvajes políticas del Gobierno Nacional están poniendo en riesgo el transporte público Desde la provincia trabajamos coordinada y permanentemente con los 135 municipios y diagramando acciones para afrontar esta realidad que afecta al día a día del pueblo bonaerense Disparó el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, el pilarense Jorge Donofrio Real Pilar El monarca venció 2 a 0 a Centro Español en condición de visitante en cancha de ferrocarril Midland Así suma 30 puntos y le sacó 4 de diferencia a su escolta General La Madrid en la cima del torneo de la primera C Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar, Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas Teléfono 0230 44 30 475 Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar Siempre en defensa de los trabajadores Alcina 666, Sergio González, Secretario General Esto fue Noticias de Pilar en un minuto, en esta hermosa primavera Primavera